La fórmula PPI es igual a Libre a Bordo, que es la referencia de cada hidrocarburo basado en la publicación Platts USGC para los productos líquidos y de la referencia internacional Mont Belvue de All Price Information Service para el GLP. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES da seguimiento a la evolución de los precios de los combustibles en los mercados internacionales. Estas referencias se obtienen a través de una suscripción, costo de transporte marítimo pagado por los importadores. Más, costo del seguro marítimo de los embarques. Gastos bancarios, tales como costos de apertura de cartas de crédito y transferencias bancarias. Costos operativos y administrativos correspondientes al manejo de la terminal, tales como salarios, mantenimiento, inventario, seguros de propiedad, entre otros. Gastos menores, pagados o incurridos. Más, comisión para cubrir los gastos de fiscalización y supervisión. Así de rápido y sencillo, conoce tu fórmula.